Madrid lanza el callejero libre de violencias machistas para eliminar espacios públicos inseguros para las mujeres. La delegada del Área de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, ha inaugurado este sábado, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la obra Agua, una transformación artística del túnel que llega al Parque del Retiro. Hemos querido transformarlo en un espacio que fuera amable y que fuera transitable para las mujeres. Hemos hecho una instalación con Ciudadano Quien que ha consistido en transformar este túnel en una especie de piscina, es decir, se ha pintado todo el túnel de azul como si fuera una piscina y se han instalado pantallas en las que podemos ver a gente grabando. El objetivo es poco a poco ir transformando los espacios negros de la ciudad, es decir, aquellos espacios que producen inseguridad y que producen miedo para las mujeres, en espacios que sean amables y que sean transitables para todas. Mayer también ha insistido en la importancia de visibilizar los diferentes tipos de violencia. En Madrid a día de hoy todavía existen muchos lugares, aparcamientos subterráneos, túneles que como es estaban degradados, descampados por las que las mujeres no nos atrevemos a pasar por miedo a ser agredidas sexualmente. Los madrileños que pasaban por el túnel han mostrado sus impresiones sobre la iniciativa. Todo lo que sea una cuestión de poner en valor lo que es la libertad de las mujeres, pues me parece perfecto. Transmite una tranquilidad, un relax, que al pasar por este túnel, que siempre justo transmite lo contrario, puedes disfrutar de ello. Porque la iniciativa que por supuesto tenga en favor a la mujer y en su situación, por supuesto siempre nos parece fenomenal. Se trata de la primera de una serie de intervenciones artísticas que se desarrollarán a lo largo del próximo año, con el objetivo de transformarlos en espacios seguros y libres de acoso, miedo y discriminación. ¡Gracias!